Algo se mueve en el fondo del charco boreal Sombra de bueyes y carros buscando el confín Lenta morta de luna sobre el cachapé Muerto el gigante del ponte en su viaje final Fosa venía linda pequeña flor en un lujo ya Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita Río, 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 río Dame sueños, dame que quiero vivir De corrientes vengo yo, a ver que allá se ve Viendo un acordeón y mirando a su lento chamame Con la cosecha con fechero yo sé Y entre copos blancos de esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del charco quebrachera y montarás Quemará mi sangre con un rojo en cosa pucay Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol Fueron de luz A ver cuando Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Pero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo, quiero yo, quiero yo Gracias mensú infinito por tu obra, salud maestro Muy buenas noches corrientes En la memoria del corazón de mi norte santafesino La historia sigue viva Y si nos está sobrando calor y nos está sobrando el agua Quizás, chamigos, nos esté faltando el monte Y por acá anda un chamamé Recién nacido Queriendo desterrar olvidos Les estrenamos esta canción De Mariano Perezón y de Gustavo Machado De La Forestal Del fondo de mi historia vengo Del fondo de mi historia vengo Paraje Paraje Sufrido Mi sangre Por el quebrachar Leyenda Me volví leyenda El fondo de mi historia vengo El fondo de mi historia vengo En el fondo de mi historia vengo Seguro, arroyo pasto y el palmar, recuerdo el monte de la guerra, frente el villago a Tartagal, un siglo verde que se puso del invierno atroz de la forestal. Distancia que murió el camino, el cielo de la soledad, de lluvia soy agua silvestre del jantañá. Me vuelvo con el viento, vuelvo al tiempo de la soledad. Con mi mano, mi gente, las sombras que ya no están. Con los rastornos del ayer, se enciende el sol de la raza, y volviendo a Guayacurú, arroyo pasto y el palmar, recuerdo el monte de la guerra, frente el villago a Tartagal, un siglo verde que se puso del invierno atroz de la forestal. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 A manota de quebranto Guira mi jaula peguay ya Porque en marco y consuelo Mi linda paloma blanca A manota de quebranto Guira mi jaula peguay ya Porque en marco y consuelo Mi linda paloma blanca A chumiro toro comparia Perderte mala esperanza A más de boliro que jucajue Mi linda paloma blanca A chumiro toro comparia Perderte mala esperanza A más de boliro que jucajue Mi linda paloma blanca Momore huirigo ayú Majentula yo sabucay Allá ejota amante querida Yo en corazón no lo aguantay Allá ejota amante querida Si el corazón no lo aguanta Adiós Lucerito Alba Adiós Lucerito Alba Porque en el corazón Otro es percioso Adiós Lucerito Alba 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 Adiós Pueblito querido Lingoncito Abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Con un recuerdo que vi Porque en el chaco ha sido Donde pase mi niñez Por eso dejado ayer Mi recuerdo más sincero A vos entraza te quiero Hasta que te vuelva Cuando me vaya Para siempre de este mundo Al alejarme de mis seres Más queridos Solo un deseo al Dios Supremo Yo, yo le pido Un imposible Pero sé que es tan profundo Que se transforme En un árbol Mi alma entera Para que en días Calurosos del verano Bajo mi sombra Descansen mis paisanos Y como posta Y como posta Que la ocupe Quien lo quiera Que los orices Con sus rondas Me acercaran Y los que se aman Cumpliendo una promesa Dejen su nombre Cual recuerdan Mi corteza Aunque me hieran Con cuchillo Me tallaran Y cuando troce Mi madera A un carpintero Que en vez de mueble Se dedique a hacer guitarra Para estar junto A los amigos En la farra Con acordeones Y un rasquear Llámame Cero Que los orices Con sus rondas Me acercaran Y los que se aman Cumpliendo una promesa Dejen su nombre O el recuerdo En mi corteza Aunque me hieran Con cuchillo Me tallaran Y cuando troce En mi madera Un carpintero Que en vez de mueble Se dedique a hacer guitarra Para estar junto Junto a los amigos En la farra Con acordeones Y un rasquear Muchas gracias Chamba Mesteros La dulce voz La experiencia La profesionalidad Patricia Gómez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!